Música Ailene Bechara fue mamá de Francisco en junio pasado, Instagram, ¿Cómo andan? Yo bien, un poquito orgullosa de mí, me puse un objetivo después de tenerlo a Fran, y a 6 meses de su nacimiento. Puedo decir que estoy feliz porque con mucha constancia, esfuerzo y voluntad lo estoy logrando de a poco, detalló la modelo en la red social en la que tiene casi 2 millones de seguidores. Luego explicó que aumentó 17 kilos, que se sacó, las ganas comiendo todo, y que, ahora es un ya basta. Es por eso que eligió mantener un estilo de vida basado en alimentos saludables. Permitidos, solo los cindes, aclaró y agregó, se puede, creen. Te lo dice alguien que le encanta comer, no como como pajarito. La foto que compartió la modelo en las redes sociales, Instagram, necesitaba que me vuelva a entrar la ropa que yo usaba, verme y sentirme a gusto conmigo. Entonces, con muchos días de querer dormir más, con ganas de quedarme haciendo nada, decidí ir a moverme y hacer algo por mí. Vamos, celebró a Ylen incentivando a que sus seguidores sigan sus pasos, motivate. ¡Suscríbete!